¿Qué haces? ¿Suelen un Fifita? No, Sardín es medio... Es un Fifa Sí, sí, medio malo, marido Espera, 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 espera No, espera, espera El Willy No, no, no El Willy Wonkies No, es lo que estamos en el stream, ¿oíste? Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¿Estamos en el stream ya? What the fuck? Bueno, miren, estamos haciendo lo posible Estos chamos vinieron para acá Quieren jugar Fifa Y va a haber apuestas Aquí vamos a apostar Quieren dejarles una platica Porque como yo juego con que me salen con una vaina Y dijeron, yo lo voy a salvarme con una Cut ¿Ustedes saben de estas vainas? En la escena del Play tienen que poner la cámara Bueno, marico, eso es lo que hicimos Adiós las computadoras Puede ser captura de pantalla Y vemos el dispositivo que es ¿El que tal? Pues no Lo hiciste burde seguro Porque si latinabas yo a ver si yo sabía Claro, marico, porque yo soy ingeniero Le conecté el Play y vuelve a lo conectar Puro nombre ahí Pero todos son unisidos en Fifita Bueno, pero ¿por qué es fantástico? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ah Maldita sea Mez, sí Mez y ¿Qué pasa cuando voy a ir así, mano? Peca, estoy en ingeniería, güey, ni agarro la vaina y la jodió Tuvimos que cambiar de PC Porque eso fue cagada, la chon Si la mamá de Peca está haciendo esto perdiste los reales totalmente Si yo me también estoy en ingeniería Es para que el coño madre por lo menos las vainas así las resuelvo, pues Mi mamá me está ahí escribiendo, madre Mi mamá me jode Mi mamá me jode Pero uno no las quiere, marico Pero mi mamá me jode, mi mamá Si se jode, burda Bueno, mira, estamos con estos dos loquillos Pero vamos a hacerles una intro buena, pues Ok Una intro buena Aquí tenemos a dos artistas Que coño, han hecho historia, ¿verdad? Pero con letras muy buenas, como por ejemplo A mí me gusta, a mí me gusta, es una verga O el otro, el otro Muchachos, no aprendan quién es el papa si de más malo se trata Nooo, noo Letras controversiales, bueno, pero es que esta de juventud está loca, mano Esta de juventud le gusta la marquedero Muchachos, bueno, estoy feliz de tenerlos acá, güey, marico El peca, ¿qué pasó, mano? El peca, mano, lo estás sacando Nosotros está malo, nooo Mira que llegamos de España y estamos liberales ¡Vamos, peca, vamos! ¡Mano! ¿Qué es lo que España se me prestó? Sí, bro Me lo habían pintado Más maldito que había burda Como que las entran mamagüedas Y en verdad me llevé una vaina totalmente distinta La gente es muy pana Hay muchos venezolanos Y a veces decía Mano, ¿cuándo iré en contra de una jeva yo que no hablé? ¿Qué es lo que hay, mano? No hay ninguna Muchas venezolanas, muchas Todas están ricas ¿Cuál? ¿Cómo se ve? Y marico, vacilé mucho Vacilé mucho Un par de veces Iba por Sol Es donde la gente se achanta Después de rumbear rascado tal Y tenían cornetas Y un par de veces Están escuchando al Soto Coño, gracias En verdad los quiero bastante, güey Yo me quiero poner un poquito reflexivo O sea, ¿qué tan difícil es ser ustedes? Porque, mamá huevo Por lo menos nosotros A veces sentimos una carga Y la verdad es que no tenemos Ni el 50% del impacto Que pueden tener ustedes En la sociedad venezolana, marico Porque al final Ustedes marcaron una pauta De algo que Mucha gente está intentando replicar Abrieron una puerta Que no estaba abierta antes ¿Qué se siente ser Soto? ¿Qué se siente ser Jay? 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 Bueno Ser Soto, marico Es increíble, güey Ser Jay Siempre pienso que Creo que nadie está preparado, mamá Marico, yo no sé si es que No busco No dimensiono De por sí todo el pedo Casi no salgo Y casi no veo Entonces como que cuando Salgo a la calle Y veo a la vaina Y digo, ver, marico En verdad es una responsabilidad Pero tú de menor No sabías que eras Es como especial Que ibas a lograr un beta Es un chamo que tiene su vaina Estoy contigo Una de las cosas que a mí Me hizo llegar hasta este punto Es como la definición Y la disciplina De yo decir como Vergan, quiero esto Y voy por eso ¿Me entiendes? Uno nunca piensa Como que va a llegar a las masas Si uno simplemente piensa Es como que Bueno, yo voy a hacer mi chamba ¿Me entiendes? Marico, yo rapié en los ferros Vendía perros calientes En mi casa vendía helados Yo preparaba los heladitos Trabajé en una bodeguita Pues nunca fue un O sea, nunca tuve un Trabajo como decir McDonald's Yo tuve un trabajo Yo tuve un trabajo Yo, hermano Yo hacía células falsas Porque iba en el machamba Mi primer carro Fue lavando dos carros Duró un día Y ya me mataron ¿Por qué? Porque lo hacían mal No Me acuerdo que tú vendías los quesos Yo vendía quesos Oye, marico Me acuerdo que un día Fui a pedir trabajo en McDonald's Y no me aceptaron Pero me pusieron a limpiar Todo el martito McDonald's Por una hamburguesa Yo fui a pedir solo trabajo En un sub Coño, un pan a trabajar en sub Tiene una pena de pinga Tiene una pena de pinga Charoppa de Eric Ahí el hermano Eso se presta y tal Pero yo veía el pan a chiquiluqui ¿Qué pasa, marico? Yo nazco en Kumaná Pero como que mi adolescencia Cuando empecé a definir Mi personalidad de persona Como ya, adulto Quiero trabajar Quiero hacer algo Fue en los valles del Tuy Conocí burde gente Que chambeaba aquí en Caracas Y todos me decían Pagan bien y tal Y yo Bueno, vamos Y cuántos panes te dan Te dan panes También me pagaron El día de trabajo de McDonald's Con una fucking hamburguesa Te pusieron a lavar todo Hasta las escaleras Me pusieron a limpiando Yo no quedé en el Sub Y desde ese momento Más nunca busqué trabajo Y me enfoqué Como con la música, marico ¿Cuál fue tu primer acercamiento Con la música? ¿Conociste a alguien Que hacía eso? O marico Viendo las vainas Que todos los artistas Yo me lo pasaba con Neutro, Acapela Todos los freestylers Cuando estaban saliendo Yo era el menorcito De 12 años Del grupo El pedo del freestyle Como que fue una de las vainas Que a uno dice Uno, marico Inconscientemente Decía como Vaya que estás freestyleando Y batallando Yo te iba a decir Que yo mi primer contacto Con la música Creo que fue el freestyle ¿Me entiendes? ¿Me acuerdo? Mi primer contacto Con la música Era viendo las batallas De freestyle La enciclopedia Contra vayan cuchitas Claro Y por tu show Cinco bolívares fuertes Me acuerdo clarito Lo que a mí me motivó A hacer música Fue directamente La patineta Con la patineta Yo desarrollé El melomanismo Así de que Música Me acuerdo que Para ese entonces Se había puesto Muy de moda Lil Supa Y Cancerbero Y yo De alguna forma u otra Como que no encajaba No escuchaba mucho La música venezolana Siempre era más Los americanos ¿Qué escuchabas tú? Mi papá me regaló A mí 10 años Es un disco de Nas Y Maric La moda del freestyle Cuando llega la vuelta Mi mejor amigo Que de mi infancia Era Axo Es Axo Empieza con el rap Se mete en el freestyle Y él es mi mejor amigo Por ejemplo Tú sabes que se salpica Me di cuenta Que en el freestyle Nunca fui bueno Perdí como 3 batallas Y dije No, esto no es lo mío Y me puse a escribir Y ya después Alguien le puse Que no se puede donar Por tu cello O tu paypal Y yo le dije Que pongas tu cello Y me dice Que no Dale Yo no quiero que me donen De verdad Para que van a donar Que pena Volviendo al tema Yo considero Que el freestyle Le dio muchísima visibilidad A la música venezolana Marico Porque aquí Y los videos de youtube Agarraban huevos Una locura Marico Entonces eso le da mucha visibilidad Porque no solamente La veía gente de Venezuela Por ese tiempo Estaba pegado A capela Estaba pegado Este cancerbero ¿Me entiendes? O sea Hubo un movimiento Y saltando un poco En la línea temporal Luego vienen ustedes Al igual que cuando salió El rap acá en Venezuela Yo me imagino que ahora Ha sido un tema La gente no estaba acostumbrada Al trap A pesar de que ya en Estados Unidos Como estamos hablando Raperos de Soundcloud El peo tal Ya había una movida Les quería preguntar ¿Cómo ustedes vivieron? Cuando tú estás haciendo rap Y tú quieres brincar A hacer otra cosa Porque ¿Qué pasa? Yo siempre he pensado Mano Que público en Venezuela De alguna forma Hubo otra también Un monólogista Siguen mucho las tendencias Al principio del peo Era algo totalmente nuevo Empieza a salir Trap americano Se empieza a poner de moda Amigos Todos esos fueron Aspectos que ayudaron A que la música Por ejemplo El trap venezolano Como tal Fuera algo Como verga Lo están haciendo también En español Que hola Y dije Mamá huevos Estos locos Están hablando como yo hablo Dicen las palabras Que yo digo Era también Era también una transición Generacional De que el rap O sea No es como que estaba Dejando de ser lo que era Pero marico Hay que aceptar Que después de Que Cancelveros fallece El rap Empezó en una decadencia Alguna prueba u otra Con respeto a todos los raperos Marico Hermanos Cancelveros era el top del rap ¿Me entiendes? Y después como que hubo Esa vacante Y es como Mierda Nadie la ocupó Sientes tú que no la ocupó Nadie se puso O sea Mucha gente lo intentó Pero también Venía otro fenómeno sucediendo Trap ya que va a PR Entonces cuando el trap ya que va a PR Funciona Ya la gente dice Ya la gente dice Vamos a mirar por acá Ok Yo siento que pasó Con el trap venezolano Que hubo un momento Que ya lo dejamos de hacer todo Marico Estábamos sacando el ejemplo Con la comida Mano Con una calle del hambre Claro Que marico Cuando tú ves que hay un perro calentero Y se le ponen 20 perros calenteros Al lado a vender El beta se llena más Eso pasaba con la música de nosotros Cuando todos sacamos música Todos los meses Mano El algoritmo Marico Tú agarrabas Escuchabas una música de Soto Una música de Soto Te mandabas una música de Jay Una música de Jay Para la de Axo Que obviamente Marico Fue cesando Porque buscamos otros sonidos Cuando quedamos en lo mismo Nosotros nos ponemos ahorita Mano Te lo aseguro Soto a sacar trap mensual Yo a sacar trap mensual Todos los muchachos neutros Todos Todos A sacar otra vez Y la ola vuelve a pensar Y puso plantar Y revisa el celu Que para Y la revisa Ay Diego ¿Qué se hace que me pase esto? Saludos Hola Dieguis Diego 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 Y mira tu ropa Que si así es malandro Te lo digo Diego que eres lo que eres Un jalabola Si que suéltale Que yo vengo Es ahora Estoy multado en la ola Si que me la vas a mamar Pasa otro cele Que a tu mamá Me la voy a follar Yo Ahora es que pase 100 dólares No sé qué coño iremos a hacer Y tú Papi Si te donan 100 dólares Te donan 1000 dólares Y vuelves con tu ex Uy Dios Me han apunado semanas Por el estado ¿Sabes qué me pasa? Que a veces yo veo por ahí Que hay gente que publica Que coño que no Que no pego Porque no tengo apoyo Y no sé qué Como que el público venezolano Es burda de De maldito y tal Y a mí no me O sea No sé si estoy hablando De una situación privilegiada Sienten que Los quieren más aquí que afuera O sienten que los quieren más afuera Hay un público venezolano Que se marcó con nosotros Y eso crea también como un afecto ¿Me entiendes? Como marico Estos bichos Me recuerdan al 2018 A esos años que Era una caballera de trap Como que siento que nosotros Marcamos mucha gente Pero mucho del público actual Se ha considerado más Por consumir la música de afuera Actualmente Es más difícil marcarlo Porque hay mucha gente Que está marcándolo La generación de ahora Pero al final del día Marico El país que nos puso a nosotros Donde estamos Es Venezuela Si hay comedores de mierda De parte del venezolano A veces como que Prefiere los afuera Y tal Y todo el peo Pero hermano El que se la crea Lo van a escuchar aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo Si yo hago una canción Y la escucharon más En X país Que en Venezuela Y en Venezuela están diciendo Que la estoy cagando Pero en X país Están diciendo Marico El tema está durísimo Es porque Esas personas conectaron Con la canción No significa que sea una mala canción Significa que no todo el mundo Conecta de la misma manera Con la música Por ejemplo Tú puedes ser muy fan de Kanye Jade no sabe quién es Kanye ¿Me entiendes? Kanye Kanye West Kanye West El Kanye West Jade Jade no se sabe La historia de Kanye No me importa Saberse la historia de Kanye Pero no es porque sea de aquí ¿Me entiendes? Pero no es porque sea de aquí Es porque es el cabrón Entonces Y eso no está mal Vamos a hablar de esto Eso es la discora Malo Una vibra No la gente Lo recibió Burda Y aquí estaba preguntando Por el chamo que subiste Loco Ese clip está loco Ese clipe está loco Busce na'zauce-loco Auto-Pash Cuando monto el menor, facilen esta vuelta. Yo como que estoy en la tarima y tal, y bueno, ahora lo puedo decir. Se supone que iba a trainer para el concierto y el hermano no se pudo llegar. Tuve que cantar a Chamito Loco con un fanático. Con un fanático, claro. Invitamos a un hermano primero. El hermano, yo le pregunto así en tarima como, Mano, ¿qué es lo que te sabe Chamito Loco? Eso lo sé, el pobre loco lo están quemando. Capaz el hermano lo que quería era Faranduliano, si sabía Chamito Loco. ¿Cómo no te sabe Chamito Loco? No, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, pano? Después el otro pana me hice como más decidido, como, Mano. Lo hice muy seguro, no lo veía ni tan emocionado. O sea, él sabía que él tenía una labor, ¿me entiendes? El hermano se tiró los dabs. Claro, claro, claro. Siento que esos son de los momentos más épicos, Mano, porque es la conexión directa con el público, ¿estás claro? Con los muchachos que se llegan a oscilar el peo, tal. El hermano se lo ha sabido de charopa al hermano. Coño, hermano, si estás viendo esto, comenta ahí. El chat te dona. Yo me encargo que este te lo llegue. ¿Qué tal es cantar ante Burda Gente? ¿A dónde miran, qué haces? ¿Cómo te mentalizas? Ajá. Mientras más gente haya, no es fácil. Marico, imagínate contarle a diez personas que te están viendo así, aquí, así. Atención. Y tú cantando ahí, la gente viéndote así. Ahí, papi, tú ves las lucecitas. Cierra los ojos. Obviamente empiezas a ver a la gente uno por uno, pero, Marico, están muy tranquilos. Y ya están emocionados porque hay un hype de que todo el mundo está ahí. También en Adicora me apagaron el micrófono seis veces. Y dos en el show de Soto. Sí, sí. Adicora, por favor. No, ahorita el chat es dos. Marico, la partimos, Marico, la partimos. Yo se los hago llegar. Bueno, hermano, que yo, por ejemplo, en el peo del público y la vaina, no es como que de primerazo, hermano, uno se siente bien y tal, y la rompe y tal, hermano, es una cuestión como de mucho tiempo y mucha preparación. La tarima, hermano, es como el momento más lacratas, claro, es como una euforia, un beta, mano, inexplicable. Antes de salir uno siempre, hermano, cagao, cagao, mano, eso es siempre, hermano. Hay diferentes tipos de presiones en diferentes tipos de ocasiones. Por ejemplo, tú sentías una presión distinta cuando abriste el tour de Eladio. Por ejemplo, esa presión no era tan fuerte para mí. Era más como... No era tanta presión porque al final del show principal era el hermano, ¿me entiendes? Y uno está como abriendo, como calentando la vuelta. Hay burda de clips. Yo viéndome en tarima, yo digo, lo que la creo, como le estoy metiendo. Yo te escribí, vos. Y hay lugares donde he cantado que estoy cerrando, que me pongo un poco nervioso, que de repente la parto de majo, de repente, marico, es como también como me siento en ese momento, tal. Y ahí me está hablando burda, marico, me tienes que aturdido de aquí, de este lado. Mano, Soto dijo déjenme hablar y yo lo estoy dejando hablar. Es que yo no tengo nada que hablar. O sea, tú te montas y no hay nada, no sientes nada. Es que tengo hambre y estoy esperando la hamburguesa que hay en el camino. Todo lo que está diciendo Soto es verdad. Papi, RP. ¿Ustedes tienen un tema que les cambió la vida? Sí, claro. El mío es Chamito Loco con Traima. Pero hay como dos momentos, esto es claro. Obviamente el primero, así como dice Soto, un tete. ¿Y eso cómo grabaron? Me pasó dos veces. Cuando salí y después con Bonita fue como que mierda. Ahí ahora. Que fue una anima impresionante. Uno se replantea muchas cosas, ¿no? Y eso va pasando a lo largo de la carrera, marico. Claro, porque este marico viene de pegar puros palos de trap. Y de repente pega un reguetón. Y pega un reguetón que lo pega mundial. Uno dice, marico, yo puedo, marico. Entonces te llenas de confianza también. Y de miedos porque, venga, ¿será que es la última que voy a pegar así? Exacto. Pero, mamá, yo puedo. Si yo lo hice una vez, lo puedo hacer dos, tres, cuatro. Y esto se trata, marico, una carrera de permanecer, marico. No de velocidades, claro. Porque hay mucha gente que sale, ¡pum! Se arrechísimo y ¡pum! Se estrella. A todos los artistas tienen que estar fuerte aquí en la cabeza. Es que uno pasa mucho por momentos depresivos, marico. Yo creo que todos los que estamos en el medio, aunque digamos que no nos importan los comentarios, marico, uno le presta más atención a los malos comentarios. Yo estaba con un click de cerrar mi cuenta. Tú le paras más bolas a un comentario negativo que hacían positivos. Y te hacen positivos todo el día, todos los días. Y tú, marico, lo das por sentado y está mal, güey. No, no, no. Uno valora esa vaina, marico. De 100 personas, a mí uno me critica. Y yo le paro más bolas a ese mamá, güey. No, marico, está mal. Entonces los otros 99... Es muy fácil decirlo, pero, marico, cuando estás en el peo, es donde tienes que tener cabeza. Es fuerte de la mente, cabrón, porque al final del día siempre hay uno que intenta joderte tu día, marico, con un comentario gafo, ¿me entiendes? Soy Arnaldo, mano. Gracias por la oportunidad, Soto. Papi, llegó el loco que montaste en la tarima y tal. Qué paja. Gracias por la oportunidad, Soto. Estoy dando la oportunidad de mi novio. ¿Cómo se llama el hermano? Arnaldo. Arnaldo, cabrón. Arnaldo, te la alacriaste. Te la alacriaste. Te mando un abrazo. Te mando... Viste, Arnaldo, está claro que es un frajo. Mano, volviendo al tema. Bro, todos, los que estamos en el medio... Entretenimiento al final. Entretenimiento al final. Es un pedo de que siempre va a haber una masa, marico, que de pronto es la minoría. Que va a intentar chocarte el carro, marico. Le puedes caer mal y ni siquiera tú sabes por qué. No todos los días sacamos la mejor canción. No todos los días hacemos el mejor contenido. No todos los días estamos en el mejor mood. Es así, bro, es así. Bro, y somos unos seres humanos. Los fanáticos a veces endiosan mucho a los artistas. Y cuando los artistas fallan o cometen X errores... Ahí le pasé, mirá, es la creación ahí. Todos los que estamos aquí soñamos con esto que nos estaba pasando. Entonces llegas a este punto y tú quieres más, y quieres más, y quieres más. Y al final se vuelve como una adicción, bro. Y te presionas tanto que te olvides de todo lo que has logrado. Y es normal, marico, porque al final... ¿Sabes qué sería chimo? No querer mejorar, bro. Pero a veces quieres mejorar tanto que ahogas el carro, marico. Todos los que estamos aquí estamos claros del beta, pero no es sencillo. Porque queremos más, queremos ser los más lacros del beta. Sí, pero yo siento que más allá de ser lacros del beta, más lacros del beta... Quiero ser la mejor versión mía. No es por el que tenga más números y tal. Sino que hay veces que veo mi contenido y digo, esto lo puedo mejorar. Y tal, y es que yo lo puedo mejorar. Pero quiero mejorar tantas y en el mismo tiempo que... Mamá, es un beta. Claro, sí te entiendo.